¿Qué debe hacer la política frente a la crisis de nuestras ciudades? Es una iniciativa que promueve el compromiso de la política para mejorar la vida de las ciudades en una dinámica participativa con la sociedad civil y los centros académicos. La tercera jornada estuvo marcada por el debate de la construcción de viviendas sociales, el fin de los campamentos, los acuerdos políticos para una mejor ciudad y urbanización, así como la vida y el desarrollo social de las ciudades. En conclusión, primero hay un sentido de integración entre las personas y su entorno que es indispensable. En segundo lugar, el peso de la vida en comunidad es clave y cualquier diseño que hagamos debería fortalecerlo. Y el tercero, que es el que más me importa, es la confianza. Es cómo con las políticas públicas generamos ese entorno de confianza que es el que transmite esa vida en comunidad. ¿Cómo respetamos la diversidad? ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, las comunidades migrantes tengan esa sensación de soporte por los códigos compartidos que son propios de ellos? Regenerar los barrios, inyectar equipamiento y potenciar los subsidios que existen. Necesitamos una nueva épica. Yo celebro que el presidente se haya comprometido con un plan ambicioso, habitacional, de en estos cuatro años, construir 240.000 viviendas. Entonces, creo que las ciudades pueden ser el atajo en la lucha contra el cambio climático, si efectivamente vamos también incorporando tecnologías, etc. Recuerde si ustedes lo que fue la claridad del aire durante las cuarentenas. Se ralentizan todas, pasando, por ejemplo, lo que yo comentaba adelante, el proyecto de evacuación de aguayubia, el tema de las viviendas, etc. Son muy lentos. ¿Cuál es la respuesta, por ejemplo, de una dirección de obras hidráulicas cuando hay reclamos de los vecinos respecto de temas de canales o acequias que no limpian? Porque hoy día se perdió esa costumbre también en los nuevos vecinos, de la gente que ha llegado, cree que llegar y borrar todo y no se interiorizan de la historia de la comuna. ¿Qué nos dicen esos departamentos que tienen dos fiscalizadores para toda una región? Los actos habilitantes, las reformas habilitantes para tener un mejor Estado, para tomar decisiones más rápidas, requieren invertir tiempo, capital político y mucho esfuerzo en una discusión que electoralmente, en el corto plazo, rinde muy poco. Y ahí estamos empujándola y tratando de hacer cosas. Se han habido esfuerzos sucesivos de varios gobiernos y se ha avanzado bastante, pero mucho menos de lo que deberíamos. Congreso Ciudades es la primera plataforma de debate y deliberación multiactual que considera una dinámica de participación abierta en base a diálogos y debates en redes sociales, espacios de consulta y opinión online, buzón ciudadano, reuniones presenciales, telemáticas y una serie de foros durante este año, finalizando con un gran encuentro nacional. En congresosciudades.cl podrá conocer los foros desarrollados hasta la fecha y también los 40 expositores considerados. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Gracias por ver el video.